Echaba de menos no hacer experimentos, yo creo que ya era hora, y además lo hemos hecho por la puerta grande con el experimento que hablaba durante tantos años de John Milensky y hacer oro en el microondas. Es decir, ¿qué se ha hecho aquí? Hemos cogido estos dos ladrillos refractarios y bueno, le teníamos que haber hecho un agujero un poco mejor que esto, pero... Hacer un agujero para que entrase este crisol de grafito y así poner mitad y mitad, cerrar y poner dentro del microondas, para que el microondas sirva como una mufla que pueda calentar metales porque las ondas del magnetrón no pasan en ladrillo y puedes calentar metales y que se te joda el microondas, en teoría, bueno. Y bueno, ha sido interesante, los ingredientes para hacer esto según John Milensky es cristal marrón, como podéis comprobar, solo marrón no vale el otro, todavía no sé muy bien por qué. Porque arena de la playa, magnetita y... y por ahora eso, es lo único que lleva. Yo, en vez de magnetita, lo sustituí por pedazos de imán de neodimio que tenía, que es lo único que me ha quedado así por hacer en condiciones. Y creo que tampoco he llegado a mucha temperatura porque al no haber crisol no se acumula tan bien la temperatura. Pero he tenido unos resultados bastante interesantes. Esto que veis que brilla como el oro por ahí, es trozos de imán de neodimio. Eso es lo que ha ocurrido después. Tiene un color y un aspecto bastante interesante y esperanzador. No quiero saber por dónde iba ya en realidad, pero dejamos aquí esta actualización. A ver, es bastante llamativo el color y todo, pero por la contra negativa, esto es solo por una cara. Al parecer, solo se ha, entre comillas, transmutado la parte que estaba de cara hacia la arena. Aquí podemos ver otro trozo igual que estos y así es como se ve la otra cara. Es decir, como negro, como si todavía fuese un imán. Aunque sí que es verdad que parece ser que no se atraen entre ellos. Algo es algo. Bueno, os dejo este interesante experimento. Por supuesto que seguiré investigando sobre microondas, John Milensky, el cuarzo y el brown glass y todo esto de las transmutaciones en el microondas. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y... ¡Oh!